La Alcaldía de Catamayo informa. Hace dos años, el personal del GAT municipal retiró una alcantarilla que estaba ubicada en la quebrada que pasa por el sector La Colina. El ingeniero José Cango, director de Obras Públicas, informó que aquello se debió al mal estado en el que se encontraba la misma, lo cual representaba más bien un peligro si no era retirada del lugar y también por el pedido de los moradores. Ese ármico ya estaba prácticamente deteriorado, estaba aplastado y por dentro de la sección estaba lleno ya con material. O sea, prácticamente ya no trabajaba como alcantarilla. En la actualidad, los vehículos que acceden al sector y sobre todo las unidades de transporte urbano lo hacen por otra vía, en la cual se realizó oportunamente la colocación de una alcantarilla nueva. El titular de Obras Públicas no descartó en lo posterior intervenir en el sitio donde fue retirada la alcantarilla. Donde se colocó esa nueva alcantarilla de ármico que es de sección de dos metros. Se avisa que se ha mejorado totalmente el tránsito de los vehículos en ese sector. Los problemas de socavamientos que se han presentado en el sector son originados por el invierno, sostuvo el director de Obras Públicas. Asimismo informó que se hizo una canalización provisional para que el agua que baja de la parte alta vaya a desembocar directamente en la quebrada del sector. Va a tocar venir con el equipo de topografía para hacer un levantamiento, determinar cuántos metros de ármico y qué sección se necesita. Para en base a eso hacer el informe y pasar a la máxima autoridad para que autorice la compra del ármico y nosotros como Departamento de Obras Públicas hacer el trabajo. Ciertos medios de comunicación de la localidad dieron cobertura de esta información en la presente semana. Sin embargo, el director de Obras Públicas sostuvo que es preocupante que ninguno de esos mismos medios buscó de forma inmediata la información de la fuente oficial para conocer por qué se procedió de esa manera, no cumpliendo así con la misión de orientar adecuadamente a la ciudadanía. Ningún medio de comunicación se ha acercado a conversar conmigo o a conversar del tema, el problema que se está dando. Antes de vertir algún criterio se hubiese acercado a conversar, a ver cuál es el problema o cómo se va a solucionar, porque aquí se trata de solucionar, no de andar más en los problemas. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.